Hola, soy Juan Carlos Paz, Director de la UTP en el Campus Arequipa y quiero invitarlos a participar en el Congreso Internacional Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente que se llevará a cabo este 13 y 14 de julio de 3 a 5 de la tarde. Este evento contará con investigadores y especialistas de Colombia, México y Perú. Inscríbete en www.utp.edu.pe Clash Congreso Medio Ambiente